get down qué pasa poñakos soy Killer y estamos de vuelta en Ion, hoy estamos con mi Gun Slinger Killer Samus y vamos a ver si subimos al 64 estamos a puntito ya veis no fue tan pelado en el último de play con mi Gunner me tuvieron jodiendo la vida los modian pero esta vez vamos intentar evitarlo y subir rápidamente con las quests que tengo cogidas en el mundo de tijinea estamos en tijinea no? pues si estamos en tijinea, pues bueno como se suele así vamos Leo, tengo el cable aquí liado, vamos Leo, un segundo que cuadre bien esto que yo me voy aquí si está bien cuadrado todo, vale, no, vamos a poner esto aquí perdonad si estoy con tirantes pero que hace una calor increíble hace una calor increíble y no tengo ganas de pasar la calor bueno vale, que vicio tengo aquí, tengo que matar Mosfesco online Mosfesco online y aquí tengo que matar Hungry Slyan Cellu y lo malo que lo que he dicho anda es que está todo plagaico plagaico de nuestro amigo Almodian y joder, poquito tengo cuidado pues no me encontrará nadie y ya está así que tampoco es, ha morido toma, toma, toma bien que lo he hecho y vale este vamos a hacer así toma, toma, toma me ha parecido que se haya hecho algo raro y así va a ser esto es un botijo, pero vamos, un botijo de carao no, lo siguiente ya no es un botijo de carao, ya es lo siguiente y me ha reportado que diga no quiero que no reporte botijo me suda el pito porque no voy a permitir que un botijo me esté quitando los datos de leveo me jode si estuviera en otro lado me da igual pero aquí donde yo estoy leveando no lo permito yo así que lo siento mucho el botijo de quitarme los bichos para ver venga hombre toma, toma, toma que me jode un huevo de verdad a ver, esto me lo dijo en un sitio que si me ha que tracarlo aquí justamente donde no tenga que tapo me revienta creo que me falta uno, me falta uno vamos a ver recordad, si juegas anti llamar, hora nuevo y tienes un asmodian, tengo una legión donde están entrando mucho para ayudarlos en un asmodian ¿está invitado? recuerda lo apoyarlos tengo que matar maturees ¿qué estamos? vayamos para allá maturees, maturees, maturees que como venga una mito me revienta de verdad no puedo imaginar la maldita calor que hace que se me pega el cable de los cascos se me pegan los brazos a la mesa oye que bicho va feo no y eso es un día de mierda esta, pues entonces vamos a darle caña, el mono vale vale vale, si no me tiro la vida para hacerme esto no puede atacar eso iam, dame toma 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 paco, ya le voy a matar Toma, toma, toma patilla de goma Ya veis que por aquí se le vea muy bien Estoy a punto de llegar a 64 y es uno nada más que juez de campaña Bueno, perdón, juez azul y juez de campaña La verdad que a mí me ha pillado Me ha pillado la expansión Me ha pegado un tirón Y lo que me pega el tirón suele ser a modo Voy a sacarme el pajarico, no me fío nada No me fío nada No, porque ya me han hecho muchas veces A ver, eso, eso, eso Debería ser una mascota de teta botijos O mejor, teta hack Así es verdad que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Toma, toma, toma Y ahora esto Ah, y no te mueres, ¿cuál te mueres ahora? Venga, uno más y hemos acabado ya la cuesta Toma, toma Y toma Bueno, corriendo, que sitio no me gusta nada No, a ver, estoy a... Uff Estoy... Vamos, entre la pared O estoy a pie de cañón O estoy a pensar de que me esté pie en el culamen Como queréis llamarlo Pero en el caso de aquí no estoy seguro Mira, vamos a hacer algo para coger Si os doy cuenta, otro botijo Me da igual lo que me digáis Voy a reportar a botijo Coño Ahora, si me dais un motivo Que yo pueda sacar el provecho, ya me callo Pero ahora mismo Ah, que no, que viene aquí Uno le vea y te están jodiendo la vida No me da la gana Bueno, a ver si llego al sitio Bueno, como decía, recordad que eso Que tengo una legión, el Agmodian Llamada Killer Samus Game Y como no, también Bueno, tenéis Estoy en muchas redes sociales Estoy en Facebook Tengo un grupo de Facebook llamado Killer Samus Game Estoy en Twitter Podéis buscarme por el usuario Killer Samus En Twitter Usuario Killer Samus Game En Instagram Usuario Killer Samus Game En todos lados Y estoy probando una página web Es una página web Con el sistema With www.x.com Una página Aunque lo he hecho ahí Pero es un producto De lo que tengo pensado hacer Mejor No voy a ser una Que le quite Digamos Relevancia Al canal Pero si una Para tener Un poquito Pues no sé Mejor ubicada la cosa Vale Vale Igual Y aquí tengo otra Otra misión Si me va a dar con el dato Igual Ya me lo he imaginado El pajarico Mientras que no pit No pasa nada Estos son dos Vamos a ver No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro No se me va a dar con el otro A matar y no a coger objetos Bueno, está bonita No vale a mi, pero está bonita Oye, esto hace duro, eh Son cinco, así que siento nada más Eh, déjame esto Esto Y pum, pum, pum Y nos ayuda a tu Y eso lo ha picado A ver si me recarga él Vamos a ver si lo reto Toma, toma Pastilla de goma Bien, perfecto Me queda uno y ya acabamos la cuas Y este le damos a cañón Cañón de manteca De hecho crítico y aún así no me lo he cargado Tío maduro Oh, ostia Esto, eso Eso Perfecto Pues la cueda acabada Y vamos a ir a entregarla Y si tenemos suerte Que yo espero que sí Vamos a subir al level 64 Recordemos que el level máximo es 65 Estoy a puntito de subir a 65 Esperemos que con la cual de campaña que haya Y eso pues casi casi me acerque Ya de veando Ya son en dos instancias Pues también me acerque a 65 Y os puedo atraer Pues eso Mejor a guía A ver si me acerco Miren por aquí Que raro No he visto ningún asmito Normalmente ustedes suelen ver Algunos lados por el culo Aún así mirad Aquí tengo más cuáles Tengo distancia Así que Si en realidad subir Si puedo subir A ver que Muy bien Que le digo Que estoy en el level 63 No puedo subir Como no me voy a poder subir A el level 63 Si tienes un montón de cuáles En el mar o en inglés Supongo que lo que hay Habéis visto En la zona nueva O venid a la zona nueva Con el level 63 Con el level 63 Vale Y no 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 Bueno Vamos a ver Me siento bien Hoy No 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 Vamos Que subo al 64 A ver El level 64 Para ayudar Y me han dado Uy ¿Para qué tiro esto? Joder ¿Dónde es que me han dado? Aerial Flurry Este es nuevo Ah no Que ETA Ah pues no Es Charging Lo voy a poner ahí Ah no vale Anormal status Vale Voy a ponerla para usarla Eeeh New skill ETA Sigue Vale Vale Sigue Fai Y Jose Vale Vale No me han dado ninguna Nueva 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 Pero por lo menos Sé que tengo Eso 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 La aérea Vamos a ver Ya puedo Ya se ve que lo que hace Que lo levanto Que lo levanto Creo que ya ha atacado A varios A ver Y se infligen Mil de daño Un radio De hace enemigo Oh perfecto Perfecto Un cañinazo Guapo 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 Me mola Me mola Me mola Bueno bueno Como podéis imaginar Y como podéis ver Tengo más cual Que entregar Vamos a entregar Más cual Y ahora Cogeré El correo De hecho Quiero ir Para coger El correo A ver A ver Que me habéis enviado Es la primera Que me envían Un correo O sucesioname Servicio Para comprar Oro ¿Eh? Y ojo Esto ¿Por qué? Porque ya ganó Mil de daño Un correo Ceráime un coin Como veis Nos dan ceráime un coin Por todos lados Es muy importante Ceráime un coin Ceráime un coin Es muy importante Que aquí la moneda Que aquí la moneda Que ahora se lleva Es la ceráime un coin Y la dan cien coin Ya no tenemos Nada que tenga que ver Con la caro Ceráime un coin A ver un poquito Como se va Si se va Si se va A patita Si va volando Levitó Antes Aquí hay uno Bien Perfetto Lo lleva aquí Vamos para allá Aquí no estaba Un Y aquí hay Poma Cua Eh Eh Obvio Un Un Dragono Bueno Poma Más sitio Para sacar Para sacar Y tener 64 Recuerda que Mientras más subimos De nivel Más cuerdos van abriendo Es obvio Otra no debe hacer Como le pide Más A coger A toda Para subir Rápidamente A 65 Y llegar a Fumilada Bien A ver Tengo que hacer Creping Crizzel Vale Igual El dan Nueva Aquino Está muy Bien La coeta Está muy Bien 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 Deba Y creo que tenía Cosica Creo si no recuerdo mal Que yo tenía Cierta cosica Guardada en el water Para ponerme No me hagáis Mucho caso Pero voy a mirarlo Ahora mismo Oh Hola Supongo Tenía Este Oye Que temazo Estoy en el fondo El Tashu Magi Este Me lo pillé Otra Que temazo Eso de fondo De verdad Porque no puedo ponerlo Por el tema De la copia Si no O lo ponía Oh Hola Supongo Vale Bueno No tengo ni nada Guardado No No tenía nada Guardado Tengo este Capaciente De cinco Eso sí Eso Eso Ah vale Ya sé Lo que es Esto me lo pillé Vale 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 Pues ya veis Que montón de Bicho que matar Leche La Bien Puntas Pero bueno Son Bueno Al fin y al cabo Lo que queremos Pues Lo que voy a hacer Es bindearme Aquí No hay bindeo Aquí está Lo que voy a hacer Le vean aquí Pero yo creo Que lo vamos a dejar Ya para la próxima Que me hay un poquito De esto Vale Bueno Te habito Que Vamos Sí Lo vamos a dejar Aquí ya Lo vamos a dejar Aquí ya Porque Solo llevamos Veinte minutillos Y quiero dejarlo Para que ya En el siguiente Episodio Veáis Lo que vamos a encontrar En esta zona Para navear Y Pillar Pues Lo que va a ser Pues Más experiencia Y más bichitos Sin más Pues como siempre os digo Gracias por haber estado ahí Like favoritos Suscribiros Si no te has inscrito Al canal Y recordad Que estoy en muchas Redes sociales En Facebook Twitter Instagram Etc 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 Seguirme Os lo recomiendo Seguirme Y Como siempre Te lo digo Tengo una legión En Tiamat Con los Osmoleans Llamando Que ya seamos Games Y vas a venir A jugar Ahí en América Y te quiero unir A mi legión Está invitado Sin más Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós